Ya estoy grabando Bien, hoy les haré una review de mis mejores armas para... Se pronuncia review Se pronuncia muerte ¡Muerte si no le dan li! Bueno, voy a empezar por mi preferida Taisy Oye Shadow, ¿Youtube permite esta clase de videos? Claro Tails Youtube permite calidad Y estas armas son de calidad Además ¿Eso es un cadáver? ¿Acaba de salir un cadáver de mi armario? ¿Shadow? Ups